¡Hola amigos! ¿Cómo están? Yo soy Yas Castillo y estamos aquí en nuestra primera transmisión de Buscando a tu Estrella. Y en esta ocasión me he encontrado con unos chavos súper talentosos. Ellos son provenientes de Ecuador. Sí, así es amigos. Les platicaré un poco de los integrantes del grupo Indies Amazonas. Este es un género nativo y surgió en tiempos ancestrales. Durante cinco años ellos se han encargado de recorrer gran parte del mundo como España, Holanda, México y Estados Unidos. Es una música que trata de rescatar el género nativo espiritual. La música está llena de sonidos de la naturaleza como viento, agua, tierra y fuego. Los instrumentos que utilizan son de vientos como la zampoña y la jena. Estos instrumentos están hechos de bambú y sus vestimentas están inspiradas en sus ancestros y estas están hechas con materiales de la naturaleza como pieles y plumas. Bueno amigos, disfrutemos un poco de esta música que de seguro te llevará a otra dimensión. Regresamos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.